Ya la vida me ha puesto a prueba, aún no he llegado a la mesa, pero... Pero pues nos venimos por acá a Iztapalapa, aquí con las herramientas de Julio Castillo, y pues improviso un poquito, aquí voy a hacer el comercial, ahí está la venta, ahí en mis redes sociales, en todas las redes sociales que tengo, ahí pues a la venta las aves de combate, ahí el señor Guillermo Martínez de La Chillache, Olga Farr de allá de Guadalajara, Creadero La Aurora de allá de California, allá Davey Brown también, quien quiera ahí de Tennessee también está La Orden, José Barrera de Texas. Sí, también están ahí, pues también dándole la bienvenida al señor Eugenio Becerril de Burras Prietas también, ahí él está a La Orden, igual él los atiende, no hay nadie más, no hay segundos, nada más Eugenio es el único que los atiende, ¿verdad? También pues hay en cuestión de aves, pues se me olvida un poco luego, a quién tenemos si no, y luego ya me reclaman, pero luego se me viene a la mente, como me dicen allá detrás de cámaras, a ver... Sí, menciónalos a todos. Tienes que mencionarlos, porque pues si no, este, al señor de Gran Gerandi también, pues, ahí anda ahí en Tuzanapan, Hidalgo, hasta que me lo pude aprender, porque los nombres, este... Sí, 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 allá por la... No, 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 o sea, olvídate, no, no, este... Pero ya lo dijiste bien. Pero pues ya lo dije, ya lo dije, porque si no, este, luego me jalan, me jalan las orejotas, ¿verdad? Pues ahí tenemos a la venta todas las aves de combate, este, espero no me haya hecho falta, ya Jiquilpan también está a la venta, el señor Felipe Aguilar, también pues, ahí anda en la venta de las, de las aves de combate, ahí está la orden, ahí todos los, eh, todos los nombres que yo digo que los van a atender, puro camocha, el señor ingeniero Osiris Guzmán, a la orden ahí, ellos son los que los atienden, por vía WhatsApp, eh, casi ellos no contestan, porque, pues, están un poco ocupados, y pues, la verdad, personas que yo les estoy diciendo que ellos los atienden, porque luego me preguntan en, 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 en cuestión de menús, que qué onda, que ellos son los que atienden, nadie el más atiende, y pues ellos están a la venta, como el buen amigo de León de Texcoco, un saludote, ahí a León de Texcoco, pues también en la venta de las aves de combate, pues ahí está la orden, y pues también ahí por, ahí por, Tecoco, ahí, el buen amigo Gilberto, bien mejor conocido como La Chilaca, también, tiene a la venta, y pues ahí dejo todo, todo en las redes sociales, pues vamos a darle, vamos a darle, a este, a esta entrevista, y antes de que se me vaya, pues está Carlitos Antonil, también, ahí en Toluca, unas buenas, buenas aves, también, y también se le ocupan para, eh, eh, ahí poner las aves, en cuestión de la cuida, y igual la soltada, pues ahí está el buen amigo, ya me aventé, ya los aburrí, ¿verdad? No, está bien, está bien, tú eres parte del equipo, y parte de la historia, y parte de, no, porque, ahora sí que el fundamento de, de la revista Afición a la Gallicultura y tu canal. No, pues me, me aviento como una hora anunciando a todos, lo acabo, ¿verdad? Nos vamos a dormir. No, hagas otra entrevista, también, por atrás de cámaras, Julio Castillo, Julio Castillo, ya hay para que nos hicieras. Sí, ¿cómo no? Acuérdate, acuérdate, ¿verdad? Bueno, pues el día de hoy, pues andamos aquí en Iztapalapa, gracias por la invitación, Julio Castillo, su mamá, su hermana, la patrona, su esposa, ahí está, ¿verdad? Que ella está en el Inter, ahí nomás, viendo, eh, este, pero, ¿verdad? Cuidando el negocio. Pues toda la familia aquí está, venimos, gracias por la oportunidad que nos diste, es Julio Castillo, aquí a Revista Afición a la Gallicultura, pues, de saber qué es lo que pasa con Julio Castillo en cuestión de herramientas, ¿verdad? Y pues, le voy a llorcar y se lo vuelvo a decir, eh, al principio que empezaba la luz, Pampa me dice, ¿quién eres? ¡Ah! Y me ha sacado mi resentimiento, gente. Pero yo les voy a explicar por aquí, porque estábamos bajo presión, este, nos llegó con un porte serio, este, soy luz, esto, 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 y, ah, no, mucho gusto, pues nos dio pena, pues estábamos en la labor, pero le dije, no, con todo gusto, sí, sí platicamos, ¿cómo no? Pero no fue feo. No, ya ven que yo soy resentida y pues, ¿verdad? Pero para eso somos amigas. No, 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 sí, claro, claro. Yo, este, la verdad me siento agradecido, pues, que nos tomes en cuenta, este, en este medio, en esta revista, en este, pues, medio de comunicación, porque, pues, se siente uno honrado, ¿no?, que lo consideren a uno como parte del ambiente gallístico. Claro. Y eso es lo que siempre le agradecemos a los medios, y en este caso, en especial, pues, les agradecemos a ustedes, a ti y a nuestro amigo Rigo. No, pues, sí, Julio, no, pues, muchas gracias, este, que nos diste la oportunidad de venir, y, pues, sí, pues, ahora sí que, pues, ahora sí que, de dónde nace esto, de, de, de estas herramientas. Me refiero a herramientas. Sí. ¿Por qué? Porque, pues, ya ves que las redes sociales están bien. Están vigiladas. Están bien vigiladas por ahí, entonces, pues, Julio Castillo, Julio Castillo, y, pues, aquí voy a presentar primero a la familia, a la familia que nos está acompañando, y ahorita, pues, nos vamos a, a todo esto de, de las herramientas, de las preguntas y todo, pues, aquí está su mami, ¿verdad?, y, pues, ahí le pasamos el, el micrófono, ¿verdad? Todo gusto. Este, buenas noches, señora, ahora sí que, pues, ahí a la cámara, dígale el nombre y todo, ¿cómo se llama usted? Pues, muy buenas noches a todos, a toda la audiencia, este, mi nombre es Concepción Luna, a la orden, aquí estamos, para servirles, aquí estamos. No, pues, mucho gusto y gracias que nos recibieron por aquí, ¿verdad?, por acá, por acá, ¿quién tenemos? Pues, yo soy la hija menor de don Julio Castillo Cervantes, mi nombre es Mimi Castillo, a la orden y mucho gusto. Ahí está, ni, 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 ni se parece, ¿verdad? Y aquí tenemos a la patrona también, a ver, ahí está, ahí está. Muy buenas noches, mi nombre es Karen de la Cruz, y aquí estamos para servirles. La atención, la atención. La atención personalizada, ¿verdad? Sí. Pues, vamos a darle, pues, sí, ahora sí que Julio, Julio Castillo, Julio Castillo, este, hace unos meses, pues, que pasó esto de tu papá, yo lo conocí, yo, yo tuve el gusto de conocerlo en el Inter, yo, la verdad, anteriormente, pues, por allá atrás de cámaras, pues, sí, él tiene la noción de, de, de mucha gente en cuestión de herramientas. Eh, yo no, yo, yo, la verdad, te voy a decir una cosa, ahí te voy a aventar rápido el comercial, eh, yo admiro a todas las, las, las chicas que están ahorita en esto del ave de combate, pero a mí nunca me ha llamado la atención el amarrar, el soltar, este, yo veía que por ahí, este, él, mi esposo, este, pues, iba, no, que las herramientas, y que no sé qué, y que ahora voy a, y que ve acá, y que ve a afilar, y que no sé qué, y que tienen que ir. Pero, ¿qué crees? Que, que yo, yo soy muy sincera, yo te lo voy a decir ahorita, yo nunca puse atención en cuestión de eso. ¿Por qué? Porque, pues, a mí no me llamó la atención, ¿no? Sí. Yo miraba el trabajo que hacían y todo eso, pero nunca me llamó la atención, luego me dicen, Luz, pues, es que tú amarras, tú, este, sueltas, y no, no. Sí. ¿Qué crees que una persona en cuestión del ave me dijo un día, un creador, eh, que qué bueno que yo ayudaba en cuestión a la labor de de, de, con mi esposo, pero que, que más allá, como que, como que había una, como que una barrera, él lo tomaba así, ¿no? Que el trabajo era para ustedes, ¿no? No se respeta mucho a, 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 a nosotras las mujeres, pero pues ahora sí que hay como que, que límites, ¿no? Sí. Entonces, para mucha gente, entonces él me decía, ¿a ti te llama la atención? Yo le digo, la verdad no me llama la atención, me llama la atención el lado más de estar con el ave que, que, que eso, ¿no? Pues en crianza. Sí, exactamente. Entonces, nunca tuve, eh, 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 ese como que, no más por encima. Esa actitud, esa actitud. Exactamente. Esa actitud de amarrar y tener ese. Nada que ver, ¿no? Conocimiento de la herramienta. Exactamente, un conocimiento bien porque yo soy una persona bien desia. Bien que yo, y me decían, a ver, y que es, no, es rojo, es azul, ¿no? Entonces, pues explícame, ¿no? Él me puede, pero pues tú las haces, tú, ustedes la fabrican. Tu papá yo lo conocí en el Inter, tuve el gusto de conocerlo en el Inter, igual a tu familia, a sus hermanos. Sí. Pero, pues, más allá de, ¿qué es Julio Castillo? Bueno, pues, este, ha sido muy bonita esta, pues, esta tradición, esta enseñanza familiar, porque viene desde, por ahí de 1980. En algunas ocasiones, pues, mi papá, este, empezó a contar la historia de dónde venía, de dónde iniciaba la fabricación de la herramienta. Este, pues, ya son de antaño, ya son, este, por ahí de 40 años. Este, hace el 23 de agosto, pues, lamentablemente mi papá parte de este mundo, descansa, pues, fue algo muy, fue repentino. Y, bueno, me gustaría platicarlo al público, la mayoría de la gente lo conoció, este, muy bien, muy sano, muy todo, muy, muy persona, humilde con todos, muy atento, muy honesto, se dio a querer mucho, pues, a nivel nacional, también por allá de aquel lado de la línea. Entonces, pues, él, pues, él empezó a hacer esto con mucha pasión. Las cosas se hacen con pasión, se hacen con emoción, con responsabilidad, y él lo hizo. Lo hizo con una visión a futuro, porque, pues, él viniendo de su origen, de San José de Zumba, Puebla, como siempre lo mencionó, Hace unos días le hicieron un homenaje póstumo, unos amigos, Aldair Vélez, la empresa Gallo de Oro, Oscar. Entonces, le hicieron un homenaje póstumo, porque fue uno de los trabajos que le apasionó mucho. Empezó en 1980 con un señor muy afamado, muy, muy reconocido hasta el día de hoy, Don Salvador Sarazúa, Ortega. Se dio a querer con él, muy trabajador, mi papá muy honesto, muy derecho, muy cumplidor. Y puntual, más que nada puntual y responsable, tanto como en el trabajo, como con las personas. A veces no tiene uno ese don de caerle bien a las personas, a veces por la manera de ser, pero mi papá le cayó muy bien a ese señor, le abrió las puertas, le dio mucha confianza. De ahí empezó, de ahí empezó él a formar esa, pues esa enseñanza, lo que nosotros nos dejó de fabricar las herramientas. Fabricarlas de cero, de cero de lo que es, desde aquellas épocas con el yunque, la fragua, el carbón, las pinzas, el martillo, y desde ahí las empezaba a hacer. Y entonces, pues al transcurrir el tiempo, este señorazo, este señor Ompu, le dio la confianza de ya, él personalmente, enseñarle a él personalmente, los procesos, los pasos de la herramienta. Le gustó mucho, empezó, se separó en buenos términos, empezó ya él a caminar por su propia cuenta, y pues nosotros ya nacimos ahí, conoció a mi mamá, por ahí de, pues sí, en aquellos años también, ¿verdad? Se casaron en el 87, formaron la familia, mis cuatro, mis tres hermanos y su servidor, soy el mayor, y la verdad, pues a lo mejor se oye feo decirlo, ¿no? Dejamos el estudio, por gusto, por estar en este medio, en este ambiente. Aquí en el taller crecimos chavitos, aquí andábamos rayando aquí los carros, aquí está la navaja, este, haciendo travesuras por ahí, pero nos gustó, nos lo supo inculcar, nos gustó, nos llamó la atención, y hasta el día de hoy, pues, espero primeramente Dios siempre representar eso que él empezó. Claro, claro, pues sí, ahora sí que uno va aprendiendo, ¿no? Y uno va formando ahora sí que su vida, y pues a ustedes les llamó la atención, ¿no? Porque yo lo miré, yo lo miré, déjenme decirlos ahí en el Inter, yo no había tenido el gusto ahí de pararme, como lo hice, como que, ajá, con varios, este, estanes que estaban expositores, este, y pues ahí me quedé en la plática porque, pues, estabas platicando, haciendo todo, y pues toda la familia, toda la familia, este, ahí, qué padre, ¿no? Porque tu hija, tu hija ahí también estaba, y él afilando ahí, este, chambeando y echando el coto, y aunque él estaba en lo suyo, pero él, igual su esposa, e iba tu, este... Mis amigos, Miguel, mi amigo Miguel, parte del equipo. Y pues ahora sí que yo me quedé, pues, pues la verdad sorprendida, ¿no? Porque no se ve mucho, ¿no? Yo lo veía con los otros compañeros que entrevisté allá por Texcoco, igual, pues no más es familiar también, ¿no? O sea, y pues sí, pues trabaja gente con él, pero pues sí es, 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 en este ambiente ya luego, ya no se ve mucho como que la familia, ¿no? Entonces, pues pasa el suceso, pues, de tu papá y todo eso, y pues ahora sí que, pues, yo, yo miro, pues, yo lo miro allá, Julio, y pues los veo chambeando, yo lo, o sea, siguiéndole, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque te deja un buen legado él, ¿verdad? Pues mira, lo bonito de esto fue que cuando él empezó, estábamos platicando ahorita en aquellos años de, pues, de los 90, con el señor Jaime del Águila, él fue uno de los que lo catapultó a la primera división, este, por ahí también estaba, pues, el señor, uno de los reconocidos, el señor Pepejillo, él tenía aquí una casa, aquí por el eje 6, íbamos a dejarle unas navajas ahí a su casa, él manejaba una de sus hijas, me acuerdo, una suburban blanca, bonita, este, y yo acompañaba a mi papá, él siempre me llevó con mi hermano, y a veces también mi mamá iba ahí en el carro, y nos llevaba a la mayoría de, bueno, en cuestión de entregar navaja a los clientes personalmente, a los palenques, nos anduvo trayendo en el palenque de la Feria Internacional del Caballo en Texcoco, este, con el ingeniero Rodolfo Guerrero, por ahí él nos apoyaba mucho en ese sentido, allá en las empresas en San Luis Potosí, pues yo iba de 8, 9, 10 años con él acompañándolo a dejar navaja, a veces los empresarios le permitían poner por ahí un stand, una mesa con la navaja, y siempre le abrieron las puertas, le luchó desde abajo, pero se dio a querer, él se enfocaba a la calidad, pues que le gustaran por la calidad, por bueno, no por barato, con el señor Pedro González de allá de Tijuana, nos llevaba al palenque de Rosarito, por allá estaba un palenque muy afamado que era el Copper State, yo llegué a entrar con él a esos palenques, pues yo Chavillo, veía los derbys de dólares, o sea, los premios en dólares, este, soltadores muy, muy afamados partidos, que jugaban en todas las ferias nacionales, aquí en León, en León, Guanajuato, en Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, en Jalucanplán, Michoacán, este, aquí en la de Querétaro, y mi papá andaba con, pues, con todos aquellos de la época dorada, ¿no?, a veces dicen en los compromisos, las corridas, a él le gustaba mucho estar ahí. Si te acuerdas que don Jaime del Águila le dijo a tu papá que con la navaja, bueno, la de él, sacó la pelea más rápida. Una de las peleas más rápidas en aquellos años, a mi papá le gustaba mucho fabricar la tipo guadaña, yo la, él dijo una vez unas palabras, si yo algún día dejo de existir, dice, me gustaría que ahí en donde queden mis restos, me pongas ahí una navaja guadaña, mi logotipo y una guadaña, porque fue con la que más me di a conocer yo, por el tipo de gallo que se peleaban aquellos años, eran peleas que entraba, se abrían los gallos, los soltadores, entraba el gallo y peleaban hasta arriba, bajaban rematando, unos bailes ya para no, unos bailazos, la mera verdad, yo los vi, o sea, yo estaba ahí, yo conocí a mucha gente que, por aquellos años también el señor Víctor Tame, muchas personalidades de esos años, ahí estaban en los, en los ballines, y siempre le daban muy buena atención a mi papá, en los soltadores y los pastores, entonces desde ahí nacen los gustos, desde ahí nace el gusto, algún día, si primero Dios crezcamos, y que nos quiten lo de los gallos, nos vamos a esmerar en sacar una navaja primera, tildo sobre todo, que es lo que la gente ocupa para definir, las peleas lo más rápido posible, y él se perfeccionaba en eso, en tener un buen temple. Le gustaba mucho estudiar los gallos, cómo pegaban y todo, y por eso es que le decía, el estilo de gallo, qué navaja le, con qué tipo de botana. Sí. Le gustaba. Era muy observador en eso. O sea, ahorita que lo dice, pues qué interesante, ¿no? Porque, pues, tú lo decías hace rato, ¿no? Y me lo decían hace rato, pues, este, cuidaba la clientela, ¿no? Sí. Cuidaba la clientela, más que nada, ¿por qué, no? Porque dices, pues es que esto es, la herramienta es, la clave también, para ayudar a la B, ¿no? Sí. Entonces dices tú, ahorita, son cosas que escuchamos y pues son cosas, lo hablabas de la época de oro, ¿no? Yo, igual. No soy tan grande de edad, la verdad, yo tengo que decir. No, 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 no te lleves, allá atrás ya te voltearon a ver, pero aquí nuestro amigo Rigo, pues, él estuvo desde más chavo, en ese tipo de eventos, o sea, ya ser ganador y tener un, pues, un prestigio a esa edad y ser ganador de esos premios que no cualquiera, pues habla bien de él. Sí, porque pues. Yo iba chavito, o sea, yo decía, bueno, decía mi papá, este, ¿qué puedo ser? Creador, me gustan los gallos, me gusta jugar, me gustan las líneas de los gallos, me gusta el kelso, me gusta el giro del suéter, me gusta la bravura del bronco, me gustan mucho los gallos, dice, pero no voy a poder, este, enfocarme en una especialidad, navaja o gallos. No, mejor fabricar, de lleno, de 100%, ¿va? Fabricar. Y esto va a crecer. Entonces, dice, ¿qué te gustaría hacer? No, pues la verdad, lo mismo, a veces, siguen el ejemplo de los papás, ¿no? Navajero, fabricar herramientas, eso es lo que me gustaría hacer. Dice, mira, esto va a crecer, dice, esto se va a expandir más y más, nos deja un gallero y nacen 10, jóvenes, y yo lo que les decía hace rato, a mí me gusta mucho, apoyar a lo mexicano, enfócate, trata de prepararte en esto, y vas a ver, mira, van a pasar los años, y a lo mejor nos vamos a escuchar todavía por allá. Y me gustaba porque me llevaba, él me llevó siempre esos palencasos, unos palenques imponentes, y bueno, pues desde ahí viene mi gusto también de estar aquí. No, y que anda uno en la sintonía, ¿no? Porque yo he llegado con demasiada gente que me ha abierto las puertas en cuestión de esto, de lo que pues tratamos de transmitirle allá a la afición, ¿no? del ave de combate, y pues ahorita tú lo decías, ¿no? Este, grandes figuras, ¿no? De aquellas épocas, ¿no? Como don Jaime de la Águila, ¿no? O sea, fíjate, ahorita salió la plática, y pues a mucha gente, pues yo tuve la fortuna, ¿no? Más bien la fortuna está allá atrás, de aquel lado, ¿no? Que estuve allá con ellos, trabajando con ellos, el yo aprender, yo se los digo, yo aprendo día a día, pero ¿qué creen? Yo sí lo voy a aventar ahorita, y yo traigo un maestro atrás de aquel lado, ¿no? Entonces, este, tú lo recopilas ahorita, tú lo dices ahorita, ¿no? Y pues tu papá pues ve la botana, el tino que tiene que tener, ¿no? Que la gente te va a buscar, ¿por qué? Porque pues ellos se asientan con la botana, ¿no? O sea, ahora sí que, ustedes ahora sí que también son una base muy fundamental para que esa herramienta, pues pueda hacer en el baile la función, ¿no? Es que, es que sí, yo he visto que, a veces yo, yo reconozco mucho el trabajo de los pastores, porque son de los que llevan el trabajo pesado, es un trabajo muy, muy delicado ser pastor de gallos, la verdad me respeto, conozco a muchos, pues tuve la fortuna de conocer a don Rigo, este, saben lo que es tener un, o sea, un pastor, y ellos siempre como, como pues detrás de ese trabajo, ver que el, que el gallo haga su función como debe de ser, con una buena herramienta, y ahí es donde entramos nosotros, yo hablo ahorita, pues aquí en lo personal nosotros, la, 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 la del taller de navajas Julio Castillo, pero, este, esto se ha, es parte fundamental del éxito de ellos, el gallo haciendo bien su trabajo, y con una buena herramienta, mira, qué bonitas peleas, una satisfacción ver ganar a tu gallo, a tu ave, con una buena herramienta, no se despuntan, el filo aguanta, se arma bien, el amarrador arma bien con la botana, o sea, sabe auxiliar al gallo, y eso, como el día de hoy, me habló un amigo de vías, Nicolás Romero, mi amigo Julio, dice, lo felicito, las navajas que usted me refiló, gané, me fue bien, y le quiero compartir este triunfo, porque yo siento que también usted es parte del equipo, dice, yo he buscado, he calado en otros lugares, pero me ha salido muy satisfactorio lo que hace usted, le digo, pues qué bueno que nos tomen en cuenta, qué bueno, qué bueno que es, es a lo mejor un porcentaje mediano, chico, grande, pero es un porcentaje del baile. Claro, claro, y pues aquí está tu mami también, que nos hable, ¿verdad? ¿Qué nos puede decir de su esposo? Porque usted lo vivió, uno lo vive con ellos, ¿no? Sí. Pues hay veces que no sabemos qué va a pasar en la vida, estas cosas que la vida nos presenta, que son inesperadas, ¿no? Pero pues uno sigue manteniendo y llevando ese recuerdo, ¿no? Y ustedes que lo llevan, pues muy bien, ¿no? Muy bien, porque siguen como familia unidos, siguen echándole, ¿no? ¿Por qué? Porque ahorita hace rato estábamos platicando, y pues me decía la señora, pues mi esposo, y empezó, y él, y él quería esto, y él hacía esto, y pues es muy padre oírlo, ¿no? Pero pues más que nada usted, que nos lo platique, ¿verdad? Pues sí, pues a mi esposo siempre le gustó ser muy, muy responsable, le gustó hacer, este, en la fabricación de esta herramienta, siempre le gustó más la calidad que la cantidad. ¿Puedo hacer un micrófono? Ah, sí. O sea, le gustó más, este, hacer, este, calidad que cantidad, porque él sabía el compromiso que llevaban los clientes al llevarse esta herramienta, porque sabía lo que iba a llevar el compromiso de ellos. Entonces, él siempre decía, no, a mí me gusta hacer calidad, no cantidad, porque yo quiero que lleven un buen trabajo, un buen filo, un buen temple, para que las navajas no les fuera a fallar, a romper. Claro, que como es manual, si llega a fallar una que otra, pero en, en 100, eran 5, las que le llegaban a fallar. Entonces, él las empezaba también a probar ya, nuevas salidas, las va uno probando, para pasar el control de calidad, porque él quería que, ahora si el cliente se fuera satisfecho. Y sí, pues gracias a Dios, este, hay mucha gente que ha reconocido, y nos han dicho, y a él le decían personalmente, pues salió muy buena su navaja, este, muy buena, no se me despuntó. Y sí, y él era su satisfacción, pero cada día él se quería esmerar más, y lo hacía más su compromiso de él, era su, su trabajo, él quería mucho su trabajo, le gustaba mucho su trabajo. Entonces, él siempre la fabricación, y el que saliera bien la navaja. Entonces, lo que les enseñó a mis hijos, también el trato a los clientes, él los enseñó a tratar bien al cliente, a el respeto que se merecen, sea de donde el cliente, a todos igual, a todos, nada, aquí no tienes que menospreciarlo, ni por la pari, nada, todos tienen el mismo valor. Y siempre les enseñó que fueran honestos, que no engañaran a la gente, y que más que nada que cuidaran, este, como les comentaba hace rato, toda navaja, de todo navajero, es, este, se cuida, se cuida, porque él decía, ya, ya no es tanto del navajero, sino ya es de la persona que lo compró, del cliente que compró, ya es de él, entonces cuídale su navaja, a él le costó, la docena de navaja, la media docena, cuídale, te está trayendo un trabajo, a reafilar, cuídasela, no se la quemes, no se la bajes, tiene que salir bien, y hay veces, les decía, mira, a mis hijos, esta navaja, este, todavía alcanza la altura, o no, apártalas, y ellos, se la medían, y apartaban, mire, esta ya no está muy bajita, o ya, que están muy delgadita, que están muy delgaditas, y ellos siempre la han cuidado, siempre han tenido ese cuidado, de cuidarles su herramienta, a todas las personas, que han tenido, este, la confianza de llevar, a que les arreglen sus, sus herramientas, así es, y si mi esposo, siempre les enseñó, con mis dos hijos, les enseñó, y también a él, le decía, hijo, pues esto de las redes sociales, encárgate, tú eres el que debe llevar, eres el mayor, entonces, lleva la responsabilidad, y él le decía, tú, este, transmite, tú, háblale a los clientes, tú, o sea, él era el que le decía, entonces, por eso, él es el que empezó, ajá, así en eso, él me quería hacer la competencia, ¿verdad? y ahora ya le toca a ella, dije, pues si no, si no papilar, pues me voy a hacer, competencia luz, ahí también, hola, hola, pues ahí presenta, de verdad, sí, pues, yo soy la hija menor, a mí mi castillo, mano derecha de mi papá, hasta el último momento, hasta ahorita, hasta ahorita, porque pues, pues, trató de repartir, verdad, el trabajo, a ella la puso aquí, en unas, yo prefería aquí, en lo laboral, yo aquí tengo este, y ella, pues, lo financiaron, nos paga, ya nos debe la guinaldo, ahorita, ya entré yo, para que, no, pues, sí, ahora sí que, paquetes, residuos, y, todo, todo, para mandarlos, la paquetería, que muchas nos mandan, ahora sí, nos mandan la navaja, y ya, trabajan, y ella es la que, se encarga, de, voy a hacer la arma, el paquete, y vámonos a la paquetería, no sé, ya la que se, y cuidar los datos de todos los talleres, cuidar los datos, en esa política de privacidad, cuidar muchos datos, exactamente, tener ese cuidado, ajá, entonces, ese es un taller, pues, familiar, y a mi esposo, como decías hace rato, él, desde que empezamos a ir al Inter, ya 12 años, 12 años, más o menos, como desde el 2013, 2012, 2013, más o menos, y él siempre, le gustó llevarnos, todavía, mis hijos recién casados, mi nuera iba, fue soltera, mi otra nuera también, llegaron a ir, llegaron a ir, no tengan mal pensamiento, ajá, llevaba, a mis nietos, ya iban en la pancita, y ahí nacieron, y ahí, este, mis nietecitas, la más grande, siempre desde chiquita, ahí estuvieron, muchos, muchos, este, galleros, nos veían, que, que era el stand donde estaban, ahora sí, las señoras, los niños, y todo, pero, siempre nos ha gustado, mi esposo nos llevaba, siempre nos gustó, qué bueno, llevarlos, por eso es que ya saben, ya llevan otros expositores, y como mi esposo decía, yo los traigo para que aprendan desde chiquitos, y les guste esto, y ya mis niñas desde chiquitas, ahí están, todos mis nietos, tengo nueve, y hasta los chiquititos que estaban aquí, les gustan, los de los gallos, tienen sus gallitos, y les, les gusta el palenque, saben, claro, claro, pues sí, sí, ahora sí que tú lo llevaste en cuestión de finanzas, de, de todo, ¿verdad? Y, y qué te deja, este, tu papá a ti, o sea, qué te deja en, en cuestión de, de esto, del trabajo y de todo. Este, pues, lo que es la atención al cliente, la atención al cliente, un buen trato, eh, cuidar lo que es su herramienta cuando llega, atenderlos porque, bueno, me piden lo que es la dirección para que lleguen, pasarle los pedidos aquí a mi hermano para que los haga al momento, con una, este, sí, que los haga con conciencia, que no se les revuelva, y que los deje pues con el filo que debe de ser, un corte diamante, y ya después mandarlos, mandarlos y que les lleguen hasta su domicilio para que puedan jugar a tiempo, para que les llegue a tiempo, igual con las paqueterías, es con lo que me encargo. Trata ya una vez, pero ella trata de. Con buscarle con las paqueterías para que si es posible llegar al siguiente día, si no, pues, un día antes de que, pues, tengan su compromiso los señores. Sí, claro. No, es una gran satisfacción, ¿verdad? Sí, todo eso. Nos íbamos al Inter, Luz, nos íbamos al Inter con mi papá, y como ya era más demanda, Mimi, pues, estás allá en la oficina, mejor vente, porque aquí, mira, ya estamos afilando, mi papá atendiendo, y ella como quiera, a ver, recibe las navajas, recibe esto, recibe esto, entrega esto, cobra esto, esto, y ya es porque se integró también, Chavilla, a todos los palenques, hablamos del Inter, de ferias, palenques normales, allá en mi pueblo, en todos los palenques que hemos visitado, ¿sabes qué? Lánzate. No, tú encárgate, ya eres imagen, si era penosa y todo, pero no, desenvuélvete, trata de ser un poquito más social, y ahí está, mira, con nervios, pero ahí va. No, pues, prácticamente para no meter a otras personas, la familia, ¿no? La confianza hacia los hijos, y la ayuda, el apoyo, entonces ya mi hija, no queriendo mucho, pero, por mi papá, y por esto, que ya le empezó también a llamar la atención, y conocer, porque ya ella, como mi esposo, ya llevaba cuatro años que perdió la vista, entonces ella era la que se encargaba de, hija, tantas medidas de la botana, qué medidas tienen, qué es, entonces ella ya nomás le decía, pásame tal medida, y ya le daba, entonces ella ya escuchaba, qué botana le servía para esta navaja, porque luego pregunta el cliente, oiga, y recomiéndeme una navaja para esta botana, entonces ella le decía, amén, esta le queda la recta, la guadaña, con esta botana, con tantas, tales medidas, le queda, y vas a ver que vas a ganar, y, y sí, luego regresaba al cliente, hay veces al otro año, y decía, gané, así como usted me dijo, la puse, y mire, su frase, para poner y cobrar, para poner y cobrar, sí, claro, pues ahora sí que, yo creo que ustedes también sienten una gran satisfacción, oír los que ganaron, ¿verdad? la verdad, la verdad, sí se siente bien, este, bueno, cabe mencionar poquito, antes, mi otra hermana, Abigail, ella también, antes, usábamos el fax, el fax, y puro teléfono, no había whats, no había face, no había nada, nada, y revista, y mi otra hermana, se encargaba, octava chavita, contestaba el teléfono, papá, teléfono, te hablan de tal lugar, papá, teléfono, se llama Abigail, se casó, y no se separó ni nada, pero ya se dedicó un poquito más al hogar, pero ella sí, ella llevaba, ella es, yo creo que de tu estilo, lamentada, no tiene miedo, sabe hablar, como su hermano, y nos gusta socializar, y cae bien también, o sea, tiene ese, ese talento para, para socializar con la gente, y le dijimos, híjole, nos hacías falta aquí, pero, vas a regresar, más que nada, para las transmisiones, era muy bueno ella, sí, para las transmisiones, sí, le gusta a ella mucho, mi hermano, es más serio, él era mucho más serio, así es, él sí era un poquito más, es más un poquito de, de, de socializar con las personas, pero bueno, en lo laboral, pues le echaba ganas, y mi hermana, Abby, dije, bueno Abby, pues aplícate, que crezcan tus chavos, y, o me los traigo, o te vienes, así es, y aquí en el taller, se encarga a veces de, pues atender y recibir la paquetería, y todo nos ayuda, ah, pásale mi amigo, pásale, ahorita lo tiene, buenas tardes, y aquí está ella pendiente, así es, digo, la menciono, porque, también es parte del equipo, parte del equipo, aunque no está aquí, con nosotros, ay, pero seis veces sí nos ha acompañado, porque mi esposo también, vámonos hija, y con todos sus nietos, mi yerno también nos ha acompañado, les digo, que toda la familia, y toda la familia, mi nuera ahorita, y es la que también ayuda a mi hija, la cuestión de venta, atención al cliente, allá en los stand, en los inter, y los precios, atender al cliente, que a veces sí, este, también era muy penosa, pero ya, también ya está perdiendo eso, ya, hay que hablar con la, hay que hablar con la penosa, aquí está la patrona, no, pues sí, dile cuál penosa, y presénteles al público, que ya la conocen mucho, pues en cuestión de trabajo, a veces yo ayudo al Julio, porque cuando tiene mucho trabajo, a veces le ayudo a limpiar la navaja, y cuando no puede Miguel, pues yo le ayudo, o en cuestión de, de aquí la secretaria, yo la suplo, porque también le ayudo a atender al cliente, y pues uno va aprendiendo poco a poquito, y digo, pues ahí voy, poco a poco, imagínense, ¿verdad? ellos, ellos piensan que yo tampoco hago nada, ¿no? pero, que me la paso todo el día, en las redes sociales, mira ya de detrás, allá como, yo hago de comer, la agua, porque no hace la comida, yo hasta compro frijoles de lata, yo con la marucha, la salsa le echo al molcajete, la que venden ahí, ¿no? pero, no, forma uno, parte de, fundamental, yo también, esto de la revista, pues es familiar, familiar, este, nomás somos nosotros, es familia, no hay nadie, apenas me sorprendieron por ahí, que había que era un socio, no sé qué, no, tampoco, Luz Pompa, no tienen socios, nomás somos nosotros, intermediarios, intermediarios, nadie, nomás su familia, no hay nadie, igual, a mí me da gusto, porque pues también nosotros, nuestro negocio es familiar, ¿no? Ah, qué chulo, mi esposo, mis dos hijos, y ya está ahí, ¿no? Entonces, yo le ayudaba a mi esposo, cuando empezaba con la fragua, él, yo movía la fragua, mientras él sacaba para templar, y cargaba ya a mis hijos, uno aquí con el rebozo, y haciendo la fragua, o ya lo prendía yo la fragua, ahí aprendía a prender el carbón, pero sí, pero cargando ya a mis hijos, claro, yo le ayudaba, ahora sí, a la arcada, a la barriga azulear, también, a acargarla, a azulear, y también a revenir, también aprendí, ¿Azulear la navaja es esto? ¿Es ya nomás darle el color a la pata, al terminado de la pata? Antes era dorada, no sé si se acuerde que la... El calor era lo que, ¿verdad? Sí, pero no sé si se acuerde que era la pata dorada, se usaba mucho, sí, sí, pata dorada, la también echábamos, y ya después, ya después se llevó las patas, ya cambiaron el color de las patas. Claro, 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 así que, ahí nos están explicando, pues más que nada, qué es lo que... También llegué a echar la pata, también, el chapeado en oro, también yo le ayudé a mi esposo en eso, yo antes iba a hacer la paquetería, yo lo decía, mientras y cuando ellos estaban chicos, y yo ya iba a dejar los paquetes a las paqueterías, así, también todo eso. Que las mujeres también forman parte muy importante también en el AVE de combate, ¿verdad? que a veces de un gran hombre siempre hay una... Una gran mujer, ¿verdad? Para que nos vean, carajo. No, pues sí, ahora sí que, que, que esto va de familias, yo lo miré ahí, a mí la verdad, esa foto yo no tuve el permiso y nunca, nunca le comenté, ¿no? Yo dije, la voy a compartir, pero pues luego a los papas se le olvida todo. No, pero miré cómo ibas en el metro ahí con, con tu papá, no, no, esa foto estuvo, estuvo bien, bien chubidubis, ¿no? Porque la verdad, yo, yo miré, ¿no? Porque en Ciudad de México es muy difícil transportarte en el carro, Hay más que uno desde aquí. Ajá, y uno sabe que, cómo se tiene que transportar aquí, y ahí los miré, y, y como dicen, ¿no? De la banda para la banda, o cómo está la banda gallera, ¿no? Aquí con la raza gallera. Ahí está. Sí, esa vez ellos entraron y nosotros nos quedamos afuera. Ya no nos tuvimos que esperar al otro. Pues es que así era, así es siempre, o sea, más que, más que nada por todos los que fueron a apoyar la marcha. A la marcha. Entonces así, mi esposo todavía se aventó esa marcha, que también va muy poco, pero, cuatro kilómetros, pero sí, desde el Ángel hasta el Zócal, fue mi esposo, y poco a poco se iba descansando, pero llegó. Sí, para apoyar, para apoyar, que siga esto. No, pues, todavía nos dejó algo por ahí, ¿verdad? En eso que, la gente que amamos el ave de combate, ahí estamos, este, al pie del, defendiendo todo, ¿no? Defendiendo lo que queremos. Claro, pues, vamos a pararle ahí, ahorita regresamos a, a la segunda parte. Ajá. Ya la vida me ha puesto a prueba, aún no llevo.